Lucil, hoy cumple 100 años Y vamos celebrando y vamos pa' bailando Y vamos celebrando y vamos la bailando Y la vamos celebrando y la vamos ya bailando Y vamos celebrando Así se baila Vamos sana Ay Lucil, felicidades Ay Lucil, felicidades Cumple 100 años Cumple 100 años Me lo sé Me lo sé Música Yeah baby Happy birthday to you 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 Música 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 cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños lucir, cumpleaños feliz. ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Ya queremos pastel! ¡Happy birthday to you! Thank you! Thank you, thank you. I enjoyed it. Abuelita, we're not going to blow it out, not just because it's COVID, but you want to fan it? You want to fan it, Max? You want to make a wish of you? You want to fan your cake? Sopla la la la!